474 dividido por 6 4 es menos, por lo tanto, siguiente 47 no es menos, por lo tanto, con 47 6 multiplicado por qué número es el próximo 47, pero no más 6 multiplicado por 9 es menos, 6 multiplicado por 8 es menos, 48 es menos multiplicado por 7 es menos, 42 es menos, ok Subtracto, 47 menos 42 es menos, 5 Next, 54, 6 multiplicado por 9 es menos, 54 es menos, ok Subtracto, 54 menos 54 es menos, 0 Next, no es un número, por lo tanto, terminado Ok, 474 dividido por 6 es 79 Ok, 474 dividido por 9 Fin Sinc